Ley 223, Ley General para Personas con Discapacidad Disposiciones Generales Objeto El objeto de la presente ley es garantizar a las personas con discapacidad el ejercicio pleno de sus derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades. Fines Promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad. Lograr la efectiva inclusión social. Establecer la inclusión de las instituciones privadas en políticas sociales, culturales, ambientales y económicas. Establecer políticas públicas y estrategias sociales destinadas a la prevención de causas. Promover políticas públicas en los ámbitos de salud, educación, deporte. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Promover los derechos humanos y las libertades fundamentales. Principios Generales Igualdad en Dignidad Las personas con discapacidad tienen la misma dignidad y derechos. No discriminación Inclusión Participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de oportunidades en los ámbitos económico, político, cultural, social, educativo, deportivo y recreacional. Accesibilidad Accesibilidad Equidad de género Igualdad de oportunidades No violencia Con énfasis a mujeres, niños y niñas y adolescentes contra toda forma de violencia física, psicológica o sexual. Asistencia económica estatal Definiciones Discapacidad Es el resultado de la interacción de la persona con deficiencias de función física, psíquicas, intelectuales y sensoriales. Trato preferente Trato preferente Son las acciones integradoras que procuran eliminar las desventajas de las personas con discapacidad. Personas con discapacidad son aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. Deficiencia son problemas en las funciones fisiológicas. Personas con discapacidad física motora son las personas con deficiencias anatómicas y neuromúsculo funcionales. Personas con discapacidad visual son las personas con deficiencias anatómicas y o funcionales causantes de ceguera y baja visión. Personas con discapacidad auditiva son las personas con pérdida y limitación auditiva en menor o mayor grado. Personas con discapacidad intelectual son las personas caracterizadas por deficiencias anatómicas y o funcionales del sistema nervioso central. Personas con discapacidad mental o psíquica son personas que debido a la causa biológica, psicológica o ambiental son afectadas por alteraciones de los procesos cognitivos, lógicos, volitivos, afectivos o psicosociales. Discapacidad múltiple está generada por múltiples deficiencias físico, visual, auditivo, intelectual o psíquica. Grado de discapacidad leve, calificación que se refiere a personas con síntomas, signos o secuelas existentes que justifican alguna dificultad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. Grado de discapacidad moderada, una disminución importante o imposibilidad de la capacidad de la persona para realizar la mayoría de las actividades de la vida diaria. Grado de discapacidad muy grave, se requiere asistencia permanente de otra persona. Actividades de la vida diaria como vestirse, comer, evitar riesgos, aseo e higiene personal. Inclusión social. La inclusión social es el proceso socioeconómico complejo, multifactorial y transdisciplinario que vincula el desarrollo de capacidades de todos los miembros de la sociedad. Educación inclusiva. La educación debe dar respuesta a la diversidad mediante adaptaciones físicas, curriculares y personas de apoyo buscando mayor participación en el aprendizaje. Inclusión laboral. Derecho al empleo integrado en empresas normalizadas. Rehabilitación basada en la comunidad. Estrategia para rehabilitación, la integración social de las personas con discapacidad en su propia comunidad. Derechos y deberes de las personas con discapacidad. Derecho a la vida. Se garantiza el derecho a la vida. El derecho a su familia. La familia, siendo el primer espacio de inclusión, está obligada a proporcionar protección y bienestar a la persona con discapacidad. Derecho a construir su familia. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a constituir su propia familia. Derecho a la protección del Estado. Se implementará políticas públicas destinadas a la protección y el desarrollo integral de las personas con discapacidad. En caso de que las personas con discapacidad queden en abandono u orfandad, el Estado asumirá la responsabilidad del mismo. Derecho a la educación. Se promueve la educación y permanencia de estudiantes con discapacidad. Derecho a la comunicación en sistemas y lenguas alternativas. Se promueve la comunicación en sistemas de lenguas alternativas para la inclusión y el acceso a la información. Derecho a los servicios de salud integrales y gratuitos. El acceso de las personas con discapacidad a los servicios integrales de promoción, prevención, atención, rehabilitación y habitación con carácter gratuito. Derecho a empleo, trabajo digno, permanente. Se garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa. Derecho a la identidad. El Estado plurinacional garantiza el derecho a la persona con discapacidad a la identidad, respetando su pluriculturalidad. Derecho a la vivienda. El Estado plurinacional de Bolivia en todos sus niveles garantiza el derecho a programas y proyectos especiales de vivienda digna y adecuada. Derecho a albergues o centros de acogida. Derecho a la accesibilidad. El Estado plurinacional de Bolivia garantiza el derecho a las personas con discapacidad a gozar de condiciones de accesibilidad que les permitan utilizar la infraestructura y los servicios de las instituciones públicas o privadas. También tienen el derecho a la participación política, el derecho a la integridad, el derecho a tomar decisiones independientes. Pérdida de beneficios de personas alegadas a las personas con discapacidad. Aquellas familias que limitan oportunidades al desarrollo de las personas con discapacidad pierden este beneficio del cuidado de estas personas. También al cometer actos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar y todo género de abuso y malos tratos. También se pierde este beneficio al cometer delitos contra la libertad sexual o acoso laboral. También en la explotación de trabajos denigrantes o insalubres. También a aquellas familias que se impida o limite su participación en actividades sociales, laborales, educativas, culturales y políticas. Si cometen actos o omisiones de cualquier naturaleza que impidan, limiten o restrinjan la realización de actividades cotidianas. Deberes de las personas con discapacidad. Conocer, cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado. Respetar, valorar y defender los derechos humanos. Promover valores de respeto, solidaridad, honestidad, transparencia, justicia y tolerancia. Defender los intereses nacionales. Realizar acción social y o trabajo social. Conocer, valorizar, promocionar y promover los conocimientos ancestrales. Consumir la medicación prescrita. Capacitarse y prepararse según sus posibilidades. Someterse a los proyectos y programas dirigidos a su rehabilitación. Políticas de estímulo para organizar sociedades cooperativas. Las personas con discapacidad pueden organizarse en cooperativas. También pueden acceder a microcréditos para empresas de economía. También pueden acceder a la renta solidaria a favor de las personas con discapacidad. Ámbitos de la educación. El Estado plurinacional garantiza la formación de equipos multidisciplinarios para la atención e inclusión de las personas con discapacidad. El Estado plurinacional garantiza el desarrollo educativo permanente de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad. El Estado plurinacional introducirá en todos los planes de estudio psicopedagógicos que habiliten a todos los maestros y maestras en formación para la enseñanza personalizada. El Estado como los gobiernos autónomos promoverán y garantizarán la supresión de todas las barreras arquitectónicas psicopedagógicas. Todas las universidades públicas y privadas deberán extender de manera gratuita los diplomas académicos y títulos en provisión nacional a las personas con discapacidad. Los institutos técnicos, escuelas de formación superior, universidades públicas privadas, deberán facilitar las condiciones para que todos los postulantes y estudiantes con discapacidad sensorial cuenten con instrumentos de evaluación adecuados. El sistema universitario nacional privado deberá contar con planes específicos de liberación de valores para las personas con discapacidad. Se conformará el Comité Nacional para Personas con Discapacidad, CONALPERIS, que será una entidad descentralizada para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, con autonomía de gestión y patrimonio propio, bajo tuición del Ministerio de Justicia. Estos son los artículos más importantes de la Ley 223. Sigamos estudiando.